¿Cómo están? Bueno, sí, viene la fecha del cumpleaños y vamos a hacer un festejo, una convocatoria abierta, asociadas, asociados y público general de la comarca, a un recital que da la Orquesta de Cámara de la Fundación Cooperar. Y después va a haber una celebración modesta este año, más tranquila, que, bueno, igual no queríamos que pasara la fecha sin un encuentro. Hay muchas cosas para festejar, a pesar del momento socioeconómico difícil, estamos orgullosos de seguir trabajando, de tener proyectos, de que estamos bien. Digamos, Copetel tiene motivos para estar bien, digamos, y festejar y compartir. Así que hacemos esta invitación abierta al Instituto de Formación Docente, que a partir de las 19 horas vamos a tener el recital y después una torta para compartir. Buenísimo. Así que eso, todos los que quieran participar y sumarse para encontrarse, está buenísimo el momento. Y es bueno esto, no perder las fechas de aniversario de las instituciones tan importantes como es Copetel en el bolsón. Sí, nos hace bien, nos hace bien. O sea, nosotros queremos mejorar todavía aún más la relación con el asociado. Nos dedicamos, este consejo se dedicó mucho a corregir cosas, a planificar cosas nuevas, a desarrollar nuevas áreas. Y nos damos cuenta que también queremos, y a veces no hacemos todo lo que podríamos hacer, encontrarnos con el asociado llano en una conversación, en un encuentro y en un momento de compartir. Así que estamos en eso también. O sea, nos dedicamos mucho a hacer otro tipo de trabajo, muy dedicadas y dedicados a eso. Y estamos con ganas de empezar a tener encuentros más seguidos, de diferentes maneras. Y bueno, aprovechamos el festejo de cumpleaños y acá estamos. Marcelo, y se viene algo importante también que queremos contarle a la comunidad, este convenio, este acuerdo que hay con este nuevo Museo de Piedras. Contanos cómo se va a estar brindando en unos días más información precisa de lo que va a ser. Sí, en el marco del cumpleaños también, el mismo viernes, vamos a estar haciendo una conferencia de prensa de un evento donde vamos a firmar el convenio entre Fundación Cooperar, Copetel, Isabel Giraudo de Lucio, que es la que generó y creó este museo, ella y su esposo Eduardo Lucio, para que el museo funcione desde ese momento, desde, digamos, la finalización de todas las obras que se van a hacer, esperemos desde este verano en lo que es el edificio La Torre, y que sea un atractivo que va a estar mucho más al alcance de todos nuestros visitantes, y toda la gente de la localidad, que es estar metido en el pleno centro, con un nivel de exposición que va a generar un atractivo turístico, cultural y educativo, que se va a sumar a la oferta que hoy tiene Bolsón en su área urbana. Así que creemos que es un proyecto muy conveniente, muy positivo, al cual estamos poniendo todo lo necesario desde Copetel y Cooperar, y agradecemos a Isabel Lucio la posibilidad concreta de que este museo se traslade y siga funcionando en nuestra localidad, porque había alternativas de que se fuera de Bolsón, nosotros también con la municipalidad, que nos va a permitir el cambio de uso del destino que tenía ese edificio, así que estamos todos conjugados en que esto se logre y que termine siendo una realidad a partir del verano. Buenísimo, así que ya es un hecho de que el Museo de Piedras a futuro va a estar aquí, en la planta urbana del Bolsón, y en esta torre tan linda, tan significativa, que tenemos pegadita a Copetel, ¿no es cierto? Tal cual, y de paso le va a cambiar un poco el uso que tenía, que era un local gastronómico, de lo cual hay muchos, y entendemos que la ubicación que tiene es central como para transformarlo en un referente cultural educativo, por lo tanto creemos que es un proyecto que tiene a la fundación y a nosotros muy entusiasmado, porque nos va a dar también lo que es parte de la identidad constitutiva de lo que tienen estas entidades, ¿no? Copetel y cooperar, incidiendo en la cultura, en la propuesta turística, incidiendo también en lo educativo, para que tengamos a partir de esa localización un nuevo centro de referencia. Buenísimo, así que Pablo ya es un hecho el convenio, así que si todo va bien este próximo verano, posiblemente podemos hablar de este nuevo espacio para el museo. Sí, sí, como dice Marcelo, vamos avanzando en paso firme, también hemos charlado con la gente de turismo, la delegada de turismo nos ha estado asesorando, primero porque lo valora muchísimo al museo como nuevo ofrecimiento turístico tan bueno, de tanta calidad, y también en lo académico, estamos investigando para poder darle un formato, un soporte académico interesante, eso también nos permitiría vincularnos con universidades que tienen la carrera de geología, por ejemplo, y que tengan este museo como referencia. O sea que vamos bien, la municipalidad ha brindado su apoyo, sabe la provincia de esto, así que el gobierno provincial también, de distintas maneras, desde la Secretaría de Turismo, como básicamente ya también dijeron, mándennos lo que tengan, queremos acompañar, apoyar. Así que sentimos que vamos bien, para la fundación es un desafío grande también, porque tienen que multiplicar sus esfuerzos y su atención, pero estamos contentos y vamos para adelante. ¡Gracias!